Como apoyo al Día Sin Carro y Sin Moto, este miércoles 29 de octubre, la Coordinación de la Discapacidad está convocando a las personas con alguna limitación física o mental para que se acerquen al parque principal y disfruten de una tarde llena de recreación y consejos importantes para mejorar la salud. Va a haber una jornada de salud, el personal del Plan de Intervenciones Colectivas nos va a estar acompañando con los profesionales de nutrición, se van a estar entregando suplementos nutricionales, desparasitantes, salud oral, salud mental, salud sexual y reproductiva, entonces pues la invitación queda abierta para toda la comunidad en situación de discapacidad para que nos acompañen el día miércoles 29 a partir de las 2 de la tarde en la Plaza 29 de Mayo. Son diversas actividades recreativas para personas de todas las edades con alguna clase de discapacidad e igualmente una jornada de salud, las que se desarrollarán este miércoles en el parque principal a partir de las 2 de la tarde.